Onicham, ¿qué van a hacer en Discord? Vamos a hablar porque vamos a estar jugando al Frostbord Y nos tenemos que comunicar Bueno, esto cuando quiera, eh Voy a ir quitando la música, ¿vale, gente? Para poder escucharlo ¡No puede ser Antigato! Ha crecido a loco a vista Te odio No me quites nada Si no me entraba Si entré Y... Ya Bueno, gente, aquí ella antes tenía cositas Tenía Y ahora las tiene aquí Anda, mira, espérate Tú sabes lo bien que me viene a mí A ver Sí Hola, toma ya Este es Rote, hola Hola Hola, guapo Hola Adiós, guapo, adiós Ahora, necesito que me digan si se oye Sí, yo te oigo No, tú no Oigo ellos, vale Porque para que se oiga a Monkey Y a mí no se nos oiga como un poco retard Pues he tenido que verlo así ¿Habla? No, no Hola, 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 hola No, no se me oye No se me oye nada absoluto Cierto, tenemos un Clash of Clans, eh A ver si alguien más se anima A ver, Maverick Tú necesitabas los alicates estos, ¿no? No, ya no, ya los, ayer los conseguí Ah, vale ¿Me oyes? Sí Vale Vale ¿En el directo? Porfa, digamos, ¿se me oye en el directo? Si no te oyen, ¿cómo te van a decir si se te oye? Yo estoy preparado para Odín, eh Creo ¿Qué tienes? Tengo un hacha que me dijo Juanjo que me la guardara Para Odín Tengo armadura, una espada Curaciones múltiples ¿Tienen hierro? ¿Lingotes? Tengo uno Bueno, creo que hace más aquí, espera De lo que necesitamos son arcos Por lo menos uno ¿Sabes si son dos pisos? Unos diez arcos, más o menos cada uno ¿Diez arcos? ¿Por qué? Diez arcos o mezclado también con bastones, como sea Ah, para que alguien ataque de lejos, ¿no? Es para que tres estén atacando de lejos Mientras uno tanquea O los cuatro de lejos Pasa que los gigantes ahí Tienen entre mil doscientos de vida Más o menos Y es bajarle con los arcos, no más la vida Porque te pegan bien duro Ahora Uy, que alto se te oye No siento, es que dice que se me ha ido bajito Eh... Podemos ponernos a farmear primero, ¿no? Imagino ¿Cómo? Podemos ponernos a farmear primero, imagino ¿A farmear? Sí, porque yo vendo los materiales necesarios Vamos una cosa, retro, yo te doy Escucha A ver, si hablamos todos a la vez Si hablamos todos a la vez, imposible A ver, retro Te puedo dejar el hacha que conseguimos Joder, que alto se me va a ir ahora mismo El hacha que conseguimos Silenciame tú Yo tanqueo Tú tanqueas, pues vente al centro Yo subí la habilidad ya para tanquear A ver En el 39, no es mal que tenga la habilidad A ver, un ratito Madre, mira, mira lo que tengo ¿Qué cojo? El báculo ¿Qué báculo? Pueden Madera y piedra tienen Sí Cuando abieras con esto Ya, llevamos madera y piedra para hacer lanzas Y la primera parte la podemos ir pasando con lanzas también Matar a los chiquitos con lanza Para no gastar tanto Vente al centro Lleva ese báculo, llévalo Ah, que tú no tienes el de Espérate ¿Alguien tiene curandero activado? No ¿Alguien tiene qué? No, Romy no lo tiene Pero Monky o Tienen curandero La habilidad curandero ¿Me la pongo ahora? ¿La podemos equipar? Claro Pero fíjate si la tienen aprendida A ver Sí, sí, sí ¿Lo tienes? Para el que usa el báculo de asistencia que tenía Romy Con ese haces curación Con ese vas curando a todos Déjame a mí en el báculo Mira Yo voy con báculo ¿Vale? Romy tanquea Retro Arco Y Romy arco ¿Vale? Escúchame Con los gigantes Todos usamos Arco ¿Ya? Y con los chiquitos Sí Es mejor que todos usemos Mili O sea, usemos cuerpo a cuerpo Voy a ir cargado Lleven comida Lleven comida Llevo 5 vendas y comida Y si no me dan lo que le pedí Hago un par de vendas más ¿Es de que yo tengo a la puerta y llamo? Llevo pofiana Yo dejé algo de Yo dejé un poco de De material Tengo 15 lingotes Para poder hacer unos 15 arcos ¿Todo atrás por la casa de este hombre? ¿Sabes por qué no? Es que no tiene su vino organizado No Espérate 15 arcos son 15 arcos son Va a pulver las telas Y llevo la piedra Necesitamos 45 de estos Es otro que yo 45 madera No, lleva en madera Algo de madera Y la dejamos en el baúl Dentro de Odín Y vamos fabricando ahí Nomás las lanzas En el momento Conforme necesitamos A ver No, se supone que yo soy ¿Cómo? ¿Habilidades vayan con Demente puesto? No, pero con lanza no sirve Algo con lanza Pueden ir con la de Explorador para los arcos ¿Me pongo explorador entonces? Si usas arco Te pones explorador Vale, vale Vale, yo tengo para crear Un arco Bueno, a ver A ver, que tengo Yo, espérate Digo Acá tengo 45 de estos huesitos 5 huesitos ¿Qué me falta? Ajá 15 15 cuerdas A ver Dejar esto por mientras Acá tengo los materiales Para todas ¿Se va? Yo me hago un arco ¿Eh? Espérate Ya tengo que eliminar Se me ha entrado a la vuelta Ya, a ver Voy a llevar esto Lo pongo acá en el centro Vamos al centro Vamos al centro Vamos al centro todo Voy Voy, momento Acá estoy haciendo arcos Para todos Bueno, la idea era fabricar Los arcos en el momento Pero ya no importa Ya los hice igual Esto es lo que pasa Cuando vamos en preparación Yo estaba preparado ¡Ja! Gracias, eh Qué malo No había nada preparado Yo estaba farmando Yo estaba farmeando Yo estaba farmeando Ya, en este baúl Acá estoy poniendo Arcos, ya Acá cojan Hay 5 para cada uno Yo tengo uno Acá Acá hay 5 Sí, para que tengas 4 No importa Acá hay 5 para cada uno ¿Cómo se llama tu familia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El player, no? Premier player Premier player Maverick, ¿te voy a dejar aquí? Más madera Y el material ¿Qué pasa? Para los arcos Llevense ustedes Pueden la madera y la piedra Lleven madera y piedra Ya, yo también estoy Y también estoy full de cosas Ahorita de llevarnos Yo llevo, yo llevo Yo llevo madera Yo llevo madera Yo llevo más Sí ¿Qué contó más? No hay nada 5 cada uno 5 cada uno Para que lleven Yo estoy full, eh No puedo llevar nada Yo también estoy full Yo también estoy full Tengo una poción Para cada uno ¿Se las doy? ¿Una qué? Poción Poción ¿De qué? De las azules Para las que te reengan Haciendo vida Esas guardarlas Para el PvP mejor Ok Yo estoy llevando Una sola Pero para una zona Nomás que es bien difícil Que son 3 3 bichos Al mismo tiempo Y esa parte ya es Este Ahí sí necesitamos Un poco de Para resistir Oh yeah A ver A ver A ver Igual y tengo A ver Igual y tengo Otra cosita Otra cosa Para curar ¿Cuál tienes? Serenita Muchas gracias Tengo todo Para curar Y bienvenido A ver Me oye majito Porque entonces Me oye majito En el este En el Me oye majito No, tú qué dices 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 Uy, sí Raro Bueno, vamos a ver Eh, ya queda Yo estoy grabando A ver Ya, ya Yo quería llevar ¿Alguien tiene espacio? Sí, yo A ver Ven para acá Vengan, vengan Vengan acá Quiero que lleven esto de acá Voy, voy Voy Vengan a mi base Por favor Vale, ahora Se me oye majito Vale Espérate Que voy a coger Una espada Que tenía aquí En vez de llevarme La mierdita Que tenía puesta Y voy No tengo la ropa Por cierto Me he resfriado Bueno Estoy en el centro Vale, voy, voy Voy, voy Yo vivo encima Comida Vendas Piedra Madera Arco Y una espada Voy Yo arriba Tengo Comida Térencurativa Eh Vendas Y los alcohol Y una espada Y acá necesito Que vengan Para cargar Unas cosas más Unos báculos Que tengo acá A ver Sí, sí En tu casa ¿Tienes sitio? Tienes sitio Tengo Cinco Nueve báculos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me está dando una vuelta Ah, ya te he contado Pero suena en diagonal Nomás Ah, ya te he contado Monkey ¿No te he contado A ti? Ah, vale Que voy a encantar Del todo En tu casa Hola Acá Vale ¿Pero esto es pura? No, esto no es pura No, esos son para daño Es como los arcos también ¿Qué cogemos? Nos falta Uno Agarren todo Agarren todo Los ponemos allá Todos en el En el baúl Ya está Lo que me quepa Esto Me sobran dos Porque es que no me cabe Yo Ya Yo lo llevo Yo lo llevo Vale Nada Abandonamos El recinto A ver De comida Triste Muy muy triste ¿Tiene ropa Acolchada o algo? No Yo tengo un pantalón Y una armadura verde Ya no importa No se falta Yo voy a estar tanqueando ¿Habristo lo que te deje aquí? ¿Cuál? ¿Dónde? A ver Le dejé una armadura azul Y un ancha azul Que me dijo Juanjo Que era buenísimo Para darle a No, la armadura La armadura guárdala El hacha si hay que llevarla Para hacer este Los golpes Se lo cortó Pero sí Que lleva las el hacha Pero que Se lo había oído En el disco Yo a ti no te oigo Porque este es No, no Porque te silencié A ver Mirá con la puta Con el disco Este de mierda Ah, vale Que se te cortó Decirle que me esperen Por favor De esta mierda De nuevo Vale Vale Gente ¿Me oye? Es que no Creo que a mí tampoco me oye O yo no les oigo Hola, hola, hola Hola, hola, hola Está silenciado Hola, 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 hola Gente, no les oigo Madre mía Vamos de ir ¿Se ha ido disco? Yo creo que sí Hola, hola, hola Madre mía Se ha quedado disco Porque yo no les oigo De repente Dejé de oír a Maverick Así que Qué bien Justo cuando vamos aquí A hacer una misión importante Va y se cae Me encanta Se ha caído disco Gente No me lo puedo creer De verdad Yo tengo Hola Ahora Les oigo Hola 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 Ahora Vale Es que la hemos dejado de oír Se había caído disco Se cayó al suelo Y se dio un golpe Con el pobre Venga ¿Nos vamos o no nos vamos? Sí, vamos Ah, vale, vale A ver Yo de comida tengo nueve ¿Será suficiente? Nueve No Escúchame Romy En el centro He dejado veinte zanahorias Para que lleves No sé si me van a caber A ver si me caben Que ya tengo Deja esas nueve Y llévate las veinte Mejor pues Vale No, vale Yo tengo nueve igual Yo puedo dejar comida ¿Dónde la has dejado? En el tuyo Hay que he hecho Espérate Porque no sé Lo que estoy haciendo Doce Eso lo tomo Yo voy a hacer Sí, perdón Estoy ahí Las vendas Sí, las vendas ¿Cuándo era una incursión? Es que vamos a ir a por Odin No tenemos No tenemos hachas ahorita Para hacer incursión Ni ganzúas Mañana 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 hacemos la incursión En el directo De Monk Tiras de cuero Tiras de cuero Y hierro Para poder fabricarlas Vale Yo tengo Mi cofre 18 tiras de cuero Que no sabía Qué hacer con él Yo tengo también Yo también tengo Vamos a hacer una cosa Vale Para mañana Armeo De hierro Vale 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 Y mañana Hacemos incursión Bueno Serenita Un besazo Muchísimas gracias Por todas las personas Que trajiste Es la mejor Te quiero muchísimo Un besazo Y vámonos Que es que En verdad Yo tengo poca poca Deja el agua Romy ¿Tú crees? Bebe Allá en los baúles Sale bastante agua Y vamos tomando Conforme abrimos Los cofres Ya está Listo Bueno Vamos directo ¿Sí no? Ese aguacatito Nos quiere mandar a morir Aguacatito Aguacatito ¿Eh? Mira En mí esto se ve así ¿Verdad? En mí esto se ve así ¿Qué es lo que se ve en tu? Como medio Sí Sí Y no sé quién es Retro Retro también está yo Haciendo lo mismo Y yo Voy a hacerlo A ver qué tal Es que queremos irnos Queremos irnos ya ¿Dónde está Maverick? Venga Vámonos ya Maverick ya se fue ¿No? Maverick ya se fue Yo ya estoy No di Esperándolos ¿Perdona? Qué fuerte Qué fuerte Estoy esperando que vengan Ya voy Ya voy O sea A ver La estrategia es Primero con lanzas ¿No? Sí Con lanzas para Para no gastar tanto Vale Vamos a hacer Bueno Déjame Espérate 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 Nosotros lleven Madera y piedra Nomás Y la fabricamos ahí Sí, sí Por eso Yo te lo hago ahora Que A ver Vamos a hacer una cosa Para que en directo Vaya bien Y es que Solo hable Maverick ¿Vale? Vamos a hacerle caso A lo que diga Maverick Que tampoco Se da arriba No estás en la familia No estás en la familia Javier No puede ir ¿Verdad? Hola Monki Hola Monki Hola Monki Coño ¿Qué clase Me pongo? ¿Cuál es la clase Que hay que ponerte? Yo sanador Curandero Ponga Sí, ponte el curandero Yo arquero ¿No? Ahorita Ahorita con lanza Ahorita con lanza Arrovia Hasta que vayamos Por gigantes ¿Entonces me pongo guerrera? Sí, sí Espérate Pero escucha, escucha Y los postres Entonces que hay aquí ¿De verdad? Nada Todo está saquillado Yo ya los abría O sea No, antes de haberme La familia Ya los había abierto No sé si de repente Hay cosas ahí No, no Nada más seguido Todo está saquillado Yo cogí Yo cogí el de hoy ¿Lanzas tiene? ¿Quieres? Sí No, no La fabrico yo La fabrico yo Espérate No, también no la fabrico Ah, no tengo piedra Está bien no la fabrico Está bien no la fabrico Ah, vale Adentro, adentro Adentro Vale ¿La pongo ya? Sí, pues Sí, ponla Aguaquetito dice Que vamos a morir rápido Y en ligado tú Que se vienen las F Aguaquetito Si no morimos ¿Entra? Mil B Si no Si no morimos Te suscribes a los dos canales Suscribirte Es verdad Es verdad Ojo Que una suscripción Hoy vale una hora Más de directo Así que Ya llevamos casi dos horas Haremos En estos dos baules De acá Dejamos cosas Para que Porque cuando te mueres Se gasta la durabilidad Entonces los arcos Todas esas cosas Las guardamos acá Para que no se No se rompan Si morimos ¿Guardamos todos los arcos? Sí, los arcos Los báculos Por el momento Sí los arcos Llévense Solamente un arco Con ustedes ¿Y el báculo? Los báculos También déjenlos ahí Para que no se rompan Y los vamos agarrando Conforme necesitamos ¿Y la madera? La madera La puedo llevar contigo Si quieres déjala Voy a dejar Voy a llevarme Veinte encima Tampoco tanto Vale, yo Vale, espérate Tengo una espada No tengo lanza Ah, te creo la lanza Sí, porfa Yo tampoco Ahora vamos a sí mismo Somos pobres Que alguien regale Cincuenta subs Muy bien dicho Aguagatito ¿Quién regala Cincuenta subs Para estar aquí Cincuenta horas ¿Se imagina? ¿Se imagina? Cincuenta horas A ver Es para cada uno Y lo dije A seguir a madre Espérate Que voy a quitarme La espada encima Esta espada es mía Bien truchas Ya Ya estamos Uno que se dedique A curar Ya está Lo voy a traer Es que voy a tanquear A mí se me va a gastar Toda la armadura En un santiamén Ah, te acuerdo Buen job Tengo Igual Síganme No nos vea el gigante De acá Sí Nos pegamos a este lado De acá Donde estoy yo Vale Síganme por acá Agachaditos Nos paramos Acá atrás de este Bien Qué rápido Ya este lo voy a jalar Porque no se le puede dar Golpe triple Por atrás Lo tanqueo Mientras ustedes le dan Dale, dale Yo lo Dale 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 Bájale Bájale Bien Este sí Agachado de nuevo también Vale Para abajo Voy a aprovechar Para ponerme un torneo Y así Mientras estamos aquí Jando Jando juntos No se acerquen al de abajo Porque el de abajo Es un gigante Ajá Ya Vale No se caga rápido Ya está Ya Y acá Sí me voy a curar un poco A mí no me han tocado Es que los estoy tanqueando yo Ah Yo estoy recibiendo el daño Como tanque Háganle bullying al calvo ese Venga Vamos a darle bullying Agáchate monkey Ya Lo voy a traer Ustedes quédense por acá Quédense acá Vale Lo voy a traer por acá Este gigante de acá Hace dos ataques Y luego usa su especial En forma de cono Hacia adelante Ya Que no les caiga ese ataque en cono Porque baja bastante Y es probable que los maten Si es que no tienen Buena armadura Ya Solo No Lo esquivas Es un costado Lo esquivas Es un costado Nomás Yo lo traigo Por acá Para que no No jalar Me traen las cuartas ¿Qué viene? Espérense Y ahora Cuidado Cuidado No, no, no Mierda Me ha matado Me ha matado Anda revíven El lag El lag Anda revívenlo Anda revívenlo Joder Lo primero que dijo es Esquivate ese ataque Ya, tío No siento Gracias el gangas Es que no he podido decírselo Jolines Lo quería decir Que le da la gracia Muchas gracias por esa raid De verdad Muchas gracias Toma Y también aporto Sí, sí Voy, voy Ya, acá Eres muy grande El gangas Voy a curar un poco Eres muy grande El gangas Y No he cambiado la categoría Porque estábamos en el last day ¿Vale? Espérate Que tengo que ir agachada Ya Quédense en este lado de acá Yo lo voy a traer A él de acá Ya que es un chiquito ¿Aquí? Es más Me voy a quitar el escobo Vamos a poner esta de acá Vale Ya Traigo este No tiene mucha vida Ahora Venga Pégale Dale, dale Dale Toma ya Y ahora 16 puntos O sea Esto va a ser una brutalidad Cuando Tenía que haber puesto el torneo también Ah, verdad Póngalo en el torneo Sí Voy a ponerlo Vale Espérense Voy a activar el torneo Yo también Yo también Yo también Yo también Ya, pero vengan acá Vengan acá Voy a traer al de las flechas Cállate aquí Porque tiene Hay uno que tiene flechas Que dispara rápido Ah Por acá Nos pegamos Por acá No nos vea el gigante Nos quedamos acá Y Corre La fecha es que está abajo Espérate un ratito Espera, espera Para activar el torneo Yo ya te veía Joder No, yo creo que en el tiempo A mí no son activos En el tiempo ¿No? Yo creo que en el tiempo En el que pasa ya No, pero todavía Mientras vamos matando De hecho ya se Todavía faltan más Los monstruos Pero te voy a traer En puntos Aunque no estés activos No Pero en el tiempo En el que él lo atrae Estoy seguro que se te activa ¿Qué más? Si va a dos de ocho Dos de diez Ah no, ahora ocho de diez Sigo, venga Voy a traer De las flechas Ya he cambiado la categoría ¿Vale? Voy a poner Escudo Se baja feo Ahí voy, ahí voy Está que me baja De tres generaciones Viene, viene, viene Viene Nos ponemos atrás De la pared Acá Ahora Dale, dale, dale Con todo Vamos Venga Está bien Vale, me tengo que quitar esta Se movió el gigante Arriba Y pensé Que venía Por los dos ¿Qué gigante? Me ha dado Un pequeño infarto A ese gigante Lo matamos Después Para que nos dé colgantes Ah, vale Sí, sí, sí Anda agarrando todos los colgantes Los colgantes de mara Vale Los colgantes de mara Y a este de acá Agachados Síganme por acá Sí, sí Están muy currados Fíjense por acá Que no los vea Ya un momento Que son repetitivos No quepo Ahora Yo también aporto Está bien Caga rápido Caga rápido Dios mío Está infectado de enemigos Vamos a abrirlo aquí ¿No? Vamos a abrirlo aquí Sí, abran acá Por acá Los cofres están acá Vale Voy a abrirle también Porque si no Déjenme abrirlo Porfis Hay una mina azul ¿Lo cogemos todo? Vale 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 ¿Y aquí qué hay? Ahí viene una mina azul por acá Pues si hay quien quiere Ah, qué chulo Sí, sí, al final Vale, vámonos Vamos a abrir este de acá Aunque hay dos cofres más Tratemos Tratemos de quitar el escudo Que se marcaba No veo Qué tensión, ¿verdad? Caramba Yo tengo una tensión Por cagarla o algo en algún momento Si seguimos Si, la verdad que sí A ver Nos conozco Y sé que en algún momento No sé quién Yo Roby Punky Uno de los dos Uno de los tres La va a caer Pero fuerte Yo Esta es la parte fácil Y yo voy a estar haciendo clic Esta es la parte fácil Todavía falta el jefe Ay, la cogieron Vale A ver qué hay aquí Ah, está chuli Hay ahí una hoja roja Y una caña Sí, porfa Para no cagarla, ¿sabes? Porque, como ha dicho retro La vamos a cagar, seguramente Estilo la última vez O sea, no nos tengas expectativas No, no, yo ninguna Lo bueno es que con el hacha de Bran Es mucho más fácil también Con el hacha que más Sí, sí, sí No, el hacha es otra cosa A este hay que jalarlo Porque no le podemos dar golpes Te esperamos, Madri Ven para acá, ven para acá Ven, ven A ver, habría que darle las gracias Más a Juanjo Que cualquier otra vez De la broma Sí Sí Porque no se la llevó Por eso Ya, ya, ya Se la da a su corazón Este de acá No, este tampoco se le puede dar Golpe triple Espérate, me voy a curar Sí Sí, que me cure primero Que no Sí, porque el pobre está ahí Pegan bien los bichitos Del miércoles Ya aparecía abajo Remy Plays ha caído Y Retro ha caído Ya hemos caído ya El otro ha ido El otro ha ido Qué triste, Retro Somos muy tristes Hostia Vamos, maten, maten, maten Maten, maten Que me matan No, no, no No puede morir, Madri No, tú no te mueres No estás seguro Que está tanqueando, eh Ya está 257 puntos Guau Ya, este de acá No sé, hay gente muy traiga Tranquilo Voy primera, voy primera No me lo puedo creer En esta de acá Este de acá Este es el Los chamanes Hacen dos tiros Y luego usan El especial en línea recta Los que iban Hacia un costado Por favor No, no, no No voy a jalar por acá Ni tiempo Qué bien, voy primera Voy tercero Porque claro Como yo no doy el último gol No estoy haciendo golpes Yo tampoco Me encanta Hola, esqueleto Voy primera Romy, está aquí Hacen todos los últimos golpes Voy primera ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a quedar quieto Y daré el último golpes Que no, pero yo los doy Fortunadamente Y esta es la entrada Hacia los pisos De abajo Pero necesitamos Sí, son cuatro pisos O sea, acá hay un Este de acá te lleva El segundo piso Este te lleva El último piso Este piso de acá Sí es mucho más difícil Y este es el piso Donde está el golem de fuego Sí No, no No, no No podemos Solamente Lo podemos hacer El primer piso Ah, de acuerdo Hay que matar al Al gigante Ya, estos Estos que están hacia acá Van hacia la puerta Del colgante No es necesario Matarlos ahorita Más bien vamos a matar Al gigante Para eso necesitamos Lo que son Arcos Sí Arcos, arcos, arcos Hay que ir por los arcos ¿El báculo también? O báculo Sí, el báculo también Si quieres usarlos Los báculos chiquitos Que hice O con los arcos Cuidado con el gigante Retro No sé Yo tengo miedo A los gigantes Tranquilo Bienvenido Valvega 21 Gracias por unirte Los cojo todos O uno solo Pónganse la habilidad De La de explorador ¿Qué? ¿Los cogemos todos? Sí Déjenme Déjenme Algunos también A ver, a ver A ver Me pongo arquero Y explorador Entonces Bueno Dígame Cuando use El especial Explorador Explorador Vale Cuando use el especial Usen la marca Que uno solo use La marca de gel Y ahí nos vamos rotando O sea La activa uno Luego la activa otro Luego la activa otro Vale ¿Y qué arma me pongo? ¿El arco o el báculo? El arco 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 Si es que usas explorador Sí Y báculo Si usas báculo Usa este Bueno, pues es lo mismo ¿Verdad? Vale Juanjo dice Ahora sí Afunan al talbo Cabeza de nido Hijo de puta Hijo de puta Yo no uso las habilidades Denme un Un resumen rápido Ya La Cuando el explorador Tiene dos habilidades Uno que es una flecha de fuego Sí Que le vas a hacer Un leve daño Al jefe Pero le vas a hacer Este Efecto de quemado Que le va a ir disminuyendo vida Y eso no le afecta A la armadura O sea que sí le baja Normal Y la otra habilidad Que es la marca de gel Se le pone un Este Un símbolo en la cabeza Al jefe En la calva Sí Ya Y eso hace que se le baje La reducción de De daño Entonces Le vamos a hacer más daño Le vamos a dar más daño Cada vez que tenga la marca encima Vale Pues vámonos Vámonos porque estoy primera Y quiero ganar ¿Vale? Este torneo Por favor Yo quiero Yo quiero El último Si alguien Si alguien se queda Escúchame Este de acá Este jefe de acá Sí Usa Como el gigante que matamos Ya Pero el cono Es mucho más grande Vale ¿Qué habilidad La marca? La marca de gel La usamos Cuando va a usar La habilidad Porque Mientras no la use La habilidad Nos va a empezar A perseguir Y hay que estar Uno tiene que estar Dándole vuelta Mientras a nosotros Tres le disparan flechitas A ver si adivinas A ver si adivinas A ver si adivinas ¿Quién va a ser Y quién va a dar Yo 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 dice El problema es que Vamos a hacer una apuesta ¿Quién va a ser el primero en morir? Yo A ver Avísame cuando tengo que disparar Porque yo no tengo ni idea ¿Dónde está? A ver vamos A ver Espérate Yo voy a ir Voy a hacerlo Primero que se me ocurra Ah vale Venga yo también Entiendo el plan Pero igual No Viene Va a estar un rato Persiguiendonos Y luego activa su especial Al momento que activa su especial Le tiramos un montón de flechas Vale Luego Nos empieza a perseguir otro rato más Alrededor de entre unos 5 a 7 segundos Más o menos Hostia Y usa su especial Otra vez Vale pero Mientras persigue Los que no están Al que estás persiguiendo No Es mejor que no le dispare Si es que nunca lo has matado antes Y los otros 3 Si que le disparen Pero no se le peguen tanto Como para jalar el agro del bote Vamos a explorarlo Entra tú solo Magri Llama su atención Le da vuelta Y nosotros le disparamos Ya Le vamos a dar vueltas acá Ya en la Yo prefiero Yo prefiero dar vueltas acá Pero si no lo hacemos acá No hay más espacio La parte de acá Lo traemos acá Vale A ver Valvega Nos da suerte Y Juanjo dice Que sin insultas Cae antes Si Juanjo lo llenó De minas de fuego Al desgraciado Y le dijo Y le dijo Todos los adjetivos Sabidos Y por Espérate 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 Mira después Hay en el cofre Hay en el cofre Habían minas azules No, no Pero eso no le hacen efecto Porque las Las aturdidoras Cualquier efecto aturdidor Los voces son Este No son Este Son como son Inmunes a todo ese tipo de cosas Vale No estemos juntos Estemos medianamente separados Para que Para que venga Yo les voy a dar vueltas Al alrededor de la De la sala Vale Ya Si los persigue Por A o por B O sea Simplemente Un poco Vendo alejándose El monstruo es invento O sea que no hay problema Vale Vale Vamos a ver Sí Juanjo dice que hay que insultarlo Yo encantado Sabes lo que sale Venga 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 Vamos Venga Tráelo Galvito Toma el pinga Toma el pinga Venga 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 Mábrilla viene Mábrilla viene El tono es bastante amplio Hostiala Aquí ven para un costado Si pueden Parece que uso el especial Y ahora Marca de gel Hostia No sé si le estoy disparando No sabes Vale Joder Hijoputa Ah si Tiene reducción de daño También Es el problema Uy Que delito Me lo has traído hasta aquí Madre mía Que contrariedad Esta Voy a morir Posiblemente Es ataque Si te mata Es ataque Te va a matar de uno Reza que no te caiga Este calvo malvado No quiere morir Mátalos a ellos Amin Por favor A mí lo que me encanta Es que Mami Es el que se está jugando El voz del siguiente piso Si es una Si es más fregadito No sé si le estoy dando Yo tampoco sé si le estoy dando ¿Sabes? Pero bueno Yo voy aquí Yo se lo estoy tocando Si se reduce Es porque le estoy dando Así es como tengo la lógica No 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 Que viene Joder A mí también Lo estaba esperando A mí también Lo estaba esperando ¿Y ahora? Ya estoy Yo me usé Un partido Espérate Espérate Que me pongo uno No vengas No vengas Lo estoy esperando Desde que salió Por favor Alguien No sé quién Ocupa mi lugar Haga clic Por favor Al menos no te hizo El especial Porque con ese Si caías Ni me ha tocado Menos mal Que tiene mucha vida Si este Oye Lo hemos matado rápido Es más rápido Que Juanjo Juanjo Se está metiendo contigo Oye A los que se le hagan Un partido Ir a por el A por los otros arcos Yo cogí No yo estoy con el báculo Yo cogí como Tres o cuatro arcos Si Yo tengo arma de uno Yo tengo el báculo Yo tengo el báculo ¿Eh? Que yo también vine Con un arco solo No te preocupes Yo también vine Con uno Vamos a ir A los putos Vamos a ir A los putos No me los llevé En serio Fui segunda Tío Me ha adoptado Mil tuntos Creo Hijo de puta Tío Va al cuarto Va al cuarto Yo voy a ser Tío Yo al cuarto Hace media hora Yo al cuarto Y yo tío Fui segunda Agarraron la llave Espérate Espérate Tú quieres Espérate a mí Yo voy último En mi torneo Yo voy último El primero tiene ¿Qué llave? El primero tiene Como dos mil puntos Y yo tengo Ocientos seis Maté al primer enemigo En el nuestro El primero está Con dos mil puntos Imagínate Ah, acá Ponla, ponla acá Espérate No tengo arco ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Voy a por un arco Vamos por las cosas Vamos por las cosas Vamos por las cosas A ver, ya nos quiere matar Dice Juanjo Que ellos eran dos Vale A ver Juanjo Nosotros somos dos también Porque Si empezamos a sumar Neuronas No creo que Llega mal Nosotros tres Hacemos uno Y Maverick es el otro Ah, sí Es verdad Espérate Sigan Quiero ver el piso uno ¿Quieren matar a este? ¿Están con arco? ¿Están con arco? ¿Vamos a matar a este gigante? Espera, espera, espera Espera ¿Están viendo arriba? Sí ¡No vamos! Nivel Dios Están viendo arriba Espera tu momento Las lanzas Pucha, de preferencia No, porque los que vienen Más abajo Son más pesaditos Igual Si necesitamos Regresamos Pues subimos y cogemos Ok, lo digo para Llevarme arco El báculo Otro báculo Y el trono Me llevo otro báculo Sin la habilidad ilusionista No puedes resetear A los bichos Si en la primera puerta Te salen tres de golpe Así que eso son Eso va a ser lo complicado Yo estoy lista Este de acá Este gigante Para ir entrando en calor Este gigante Acá tiene como Mil de vida Mil de pico Te persigue Durante un momento Te persigue Durante un momento Y usa un ataque circular Alrededor de él Venga, Mabel Tú puedes ¿Pero yo tuve que matar Un gigante A mano Esnuda Por Por la ofrenda? Yo a este gigante Si lo he matado Espérense Espérense Hola, ¿por qué no lo pones Un poquito grande? Porque es del móvil Estoy poniendo del móvil Nada del PC Bojorque Bojorque Ya, lo jalamos Y le tiramos Lo traemos también Como A la parte más amplia Y vamos Vamos a Retroceder Para mí o para otra Yo me voy Para mí o para la otra No, no No, en esta sala Donde están abridos Ahí nomás Le damos golpitas Ahí Vamos a morir No, no Este es fácil Ya hizo Eso, cuidado Vamos a retro ir Y a veces Es el ataque Que no les puede dar Ni que no los golpee Que no se les saque mucho Que no se les saque mucho Que buena, ¿eh? Funky Funky Sí, claro Pero de cuatro Es más fácil De cuatro Le bajamos más rápido Y medio Le bajamos un montón Cuidado No, no, no Hostia puta Tío, relájate ¿No? Ay, ya me cayó Me voy a dar Por el tranquilo Aquí Ya cae Ya Joder, acércate más Tía Maverie 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 Dime, dime No te saques No 500 puntos Yo no le di Te odio 500 puntos Y aún así Solo he subido Uno A mí me dan 100 puntos Tío, que en nuestro Tío, que en nuestro Tomeo hay gente Que llevan Tiene 30 puntos Tomar El mío no Ya, ya, ya Sé que se ve pequeña Hay que llevar las cosas Igual Ay, eso me diste Pensé que era alguien Que es por el móvil Estoy jugando desde el móvil No, no, no Comida No, no, no Después las matamos Es que abajo dan más colgantes Por eso es mejor Hola, Luca Hola ¿Qué tal estás? Este de acá Si me Tienen Usen sus mejores armas En esta parte Porque necesito Que hagan bastante DPS Una espada No Una espada Una espada Acá yo tengo una Yo tengo un par Yo tengo un par De armas que pueden usar No, pero yo Me traje una Yo también me traje una Voy por ella Oye, ¿me pongo ya Lo de curandero? Sí, ponte curandero ya Acá necesito Que me cures En el caso Que me veas Que me baja más de la mitad Lánzame Un curación Mándame Sí, claro Mejor lleva Tú llevaba culo El báculo de asistencia Usa que tiene Un poco de armadura Ya que eso Nos va a dar armadura A todos Espérate Que me voy a poner La espada Si ahora vienen Pequeñitos Vale Me avisas Cuando Cuando uso el báculo Ya Usalo Yo voy a abrir La puerta Y se me van a venir Tres encima Uy Sí, pero Lo digo Para no gastar El báculo Ah, ya, ya No, sí Úsalo Igual No te preocupes Este báculo Tiene bastante Durabilidad No sé si no hay problema Vamos a operarlo Sí Yo tengo Tengo un báculo También Pero no está Totalmente Muy bien También estamos aquí Que hemos ido A por Odín Vamos a partir A ver si ponen Si ponen la llave Entramos El Odín El Odín ¿De qué va el Odín? ¿Qué se cree el Odín? ¿Quién sabe que ha dado buggy ahí? No, no la llue Esta parte Esta parte se va a estar Fregatina Gracias Gracias a Gracias a Lucas El cofre Terminó el torneo Sí, a ver cuánto quedé Quedé quinto Quedé segunda Quedé sexto Oye, si cojo esto Se va al buzón, ¿verdad? Sí Sí, al buzón Sí, porque también lo cogí Sí, sí Se me dio el buzón Hay comida aquí Por si quieren Yo tengo nueve de comida ¿Tengo nueve? Creo que tengo nueve Acá del agua Toma, toma, toma Voy a dejar los arcos acá Espérate ¿Quién no tiene armas fuertes? Deja con los arcos aquí Yo tengo un destructor de armas Ese puede servir Para que lo usen Me dejaré aquí Dejamos los arcos Usen este Usen este de acá ¿Qué he puesto yo? Claro Destructor de armas Es que esa arma Cuando golpeas al bicho Hace que le reduzca el daño O sea, el daño que él hace Es reducido ¿Para quién es? Ah, sí, yo recibo menos daño Pues Dejáselo a nuestro No, yo tengo una espada Yo tengo una espada Yo tengo una espada Cógela tú Cógela tú Yo también tengo una espada Este es más fuerte El destructor El destructor es más fuerte que ese Espérate Va a cambiar Pero tienes que ir cuerpo a cuerpo Tienes que saber esquivar Toma retro No, no, no No tienen que esquivar nada Dedíquense a matar Porque tienen que matar rápido Y yo me dedico a cubrir Vale Ponte de mente también Si yo muero Ya no Una cosa ¿Cuál es la habilidad Que cura en área? La de abajo De mente ¿Cuáles tienes? No he visto Hay una que cura Hay una que cura en cono Y una que cura Que suelta un círculo Alrededor de todos Y ya Ese es en cono Ese es en cono Vas a tener que usar las dos Porque me van a dar Pero Me ganamos De cachete De cachete Esperen Quédense acá Quédense acá Yo los traigo por acá Vale, vale Porque si nos metemos Si nos metemos mucho En la otra sala Ya nos vienen cinco encima Oh, bueno Mejor que ser solo tres Sí, mejor ahí Ya, ¿listos? Venga No, pero vale ¿Estás listo o no estás listo, tío? No, no lo estoy Pero vale Ya, ahí va Ahí va Ahí va Oye, todo esto Voy con un pantalón Espérense Y ya vengan Vamos Vamos a darle Venga, venga Que caen Denle, denle, denle Bien, bien, bien Bien, bien, bien Venga, esto no es nada Dele que me matan Dele que me matan Esto no es nada Bien, bien, monkey Toma ya Así, así, así Y este El mejor support Que se ha visto en la cerveza Vamos, vamos Toma ya Uf, qué cerveza ¿Quién es el mejor support? Dígalo Papá, vos Monkey Ah, se nota que me he gastado Casi todas las Espérate, espérate, espérate Ok, ya me haces el espacio Nice Combo de comida Combo de comida Y vendas Pero a full Más la curación de monkey Te juro que vi mi vida Pero ya irse Ya Yo le estaba dando Y a contra Pues espérate Que se lo recalque Pues a mí no me tocó Madre, a mí A mí se me va a cagar la espada Fíjate a qué nivel ¿Quieres la mía? La de tu espada ¿Sí? Bueno, yo acá No, espérate Ah, no, si yo lo dejé ahí la espada No, si, el inventario ¿Qué no, qué no? ¿Qué el inventario es esto? Ah, coño, vale Ay, qué gilipollas soy Toma No, no, toma No, no, toma Soy así de reedar ¿Qué pasa? Ahora, espérate Ay, qué burro No usé la La poción azul Con razón, dame Si no hubiéramos resistido un poco más Pero bueno, ya está Estuvo bien Estuvo divertido Da igual No te vas a hacer la poción azul Todavía tenemos a A Monkey Sí, gracias No, y todavía falta Falta una escena más de De tres Que vienen tres, este Que salen tres así Al abrir una puerta Que eso también es difícil Así que hay que tenerla Hay que tenerla ahí, bueno Muchas gracias Repe a Toa Por unirte Muchísimas gracias Bienvenido a Romy Player Gracias, Repe Pásate a Pásense a A Lancita Si no también Acá hay uno de 500 Pero vamos a darle Síganme, agachados 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 Vale No, yo uso la La Bram Para bajarle la mitad de vida Joder Bueno, le puedo dar con el arco Que no quiero No, el arco no tiene Uy, qué largo Perdón Perdón Es que me he equivocado Me tengo que cagarla yo, tío No importa, no importa Ya, denle, denle Ya está Ya, pero como vamos Por otro día Bienvenido Johnny1357 Muchas gracias Espera que me cura Espera que me curo Vale Pero, pero Gente En serio O sea Que es lo máximo De verdad Mira, aquí va Quédense agachados Créeme Todas veces Esperándola Verdad Espera que yo le dé Perdón Yo ya fui ya A darle Es que yo tengo Con esta arma acá Sí Esta arma Como 200 de De gol Ah Vale Bueno, no 200 200 no 200 no menos Pero si la hace Hace triple daño Sorry Yo tengo uno Yo tengo uno ¡Una venda! ¿Quién la quiere? Yo no A mí me toca Aquí hay escamas y clavos Hola Johnny ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu viernes? Está aquí coja las escamas Yo me debo la venda Yo Ya tengo espacio de sobra Literal Vale Pues cogerás tú Y yo cojo A ver Aquí hay algo Ah, ya cogi las venda Si quieres te los doy No, no te preocupes ¿Cuántos colgantes vamos Monkey? Uh, ahora Yo dejé el colgante fuera Pero aquí llevo Dos de plata Y uno de Vamos a ver Madera Bueno, madera Y plata Madera Sí, hay unos Hay de oro Plata y madera Vale, pues Pon que llevamos Madera o bronce Como cuatro o cinco Cuatro de plata Y cinco de madera Venga Ya vamos a ¿Para qué son? Uh, uh Son para cambiar los cofres En Odín Con treinta de Con treinta colgantes Y nos van a dar ropa morada O ropas azules Morada ¿Qué ha pasado? Para eso es a Odín Claro, pero es que En la base ¿Qué es lo que tengo? Agachado Agachados Agachados Siguen por acá abajo Págenos ustedes Y yo los sigo Lo voy a voltear Ya Pensa acá conmigo Pense conmigo Voy, voy Ya Ya, espérense Nernita Añó esto Voy a hacer que Use su skill Para atrás Joder Y acá Sencillo Bueno Muy bueno No sé No he visto nada Una aguja Vamos a ver esto Esto sirve para craftear alguna ¿Qué era? Para fusiones ¿Uy? ¿Tú qué es? No, no recuerdo que era Colgante de oro Colgante de oro Esto también hace falta Genial Sí, la estoy cogiendo Al final Al final Hacemos limpieza De todos los cofres Y nos llevamos todos Sí Lo vamos a necesitar todos Lo bueno Lo bueno de esto es que no debemos apurarnos Como al otro Sí Y a este voy a llamar a uno solo Prense acá Prense acá Vale Ojalá Tengo que ir así Para que el que está mirándonos Hacia acá Venga el solito Y corro 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 Mírame Y ahora sí Corro Corro Ahora Una duda Nobre Dime ¿Puedo curar también? No 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 puedes usar la habilidad De De curandero El mago glacial Por ejemplo Me queda la mitad Del arma que me has dado Vale Pues entonces Voy a seguir dándole con el arco Y cuando tú me digas Mira viene un enemigo duro Ponte el curandero Sí 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 Solamente El curandero es solamente para eso Guárdalo Todavía estamos en zona Sí 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 Nos quedamos atrás Guau Guau Listo Toma ya De plato O de De plato Este le voy a dar con Con este de acá Ojalá que aguante Vamos aquí Voy a jalar este de acá Uy espérame Porque no se le puede dar este golpe triple Lo que es este Mmm Yo estoy por unirte Uno de abajo es gigante O sea que Voy a jalar este Ivaneitor Vale dale Esperamos por aquí Ajá Dejalo este pequeño Tengo que acercar Porque si no No le doy Y ahora este hay que llamar La atención de él ¿No? Voy a hacer esto Oh Mirá si puedo apotearlo Si yo lo hago primero Uy Voy a cambiar de Este no se le puede dar Golpe triple Sin ilusionista Porque tendríamos que abrir La puerta atrás Y te va a ver Cuando no se abre Así que tenemos que ir De frente No más Vale No pero mirá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Hostia Venga que podemos Venga que no es para tanto hombre El ermitaño este Bueno para Para Maverick Sí Puede Maverick Está calculando todo Para no morirse Maverick Está calculando todo Para no morirse Liderar Tío se me está rompiendo La armadura Felizmente tengo otra Pero esa es la base Yo solo tengo pantalones A ver La mía si tienes La mía es Vete Y está No la tuya es mejor para Esa la tuya La que tienes tú Es para Para el asesino Y para el arquero Mira Vamos a coger esto Igual te da buena Igual te da buena Sí Igual te da Lo importante es que proteas No Claro Lo que vamos a hacer es Vamos a tratar de evitar A todos los gigantes La máxima posible Vale Y al final Los matamos Con granadas A todos En esta sala de acá Justamente en esta sala de acá Una vez que los jalas Los atraves a todos Vas dando vueltas Y les vas lanzando Les pones minas de fuego Los lanzas Bombas de fuego Y los matas a todos De golpe Vale ¿A dónde vamos? Sí Porque si no No nos van a alcanzar Las armas Sino para matar a todos Sí Es verdad Pero como somos inteligentes No hemos usado Ninguna de esas cosas Yo tengo Pero no tengo Necesito como 40 Bombas Entre bombas y minas Necesito como 40 Por cada Ni yo No, no Pero las podemos ir a recoger después O terminar Odín mañana Porque es largo también Odín Claro Ya que hemos venido hasta aquí O lo que podemos hacer Es bajarle lo máximo posible Con las bombas que tenemos Y los dejamos ahí ya O sea Hacemos que el que está Manejando a los zombies Muera ¿No? Y regresa Y los matamos uno por uno Después ya Cuando tengan poca vida Ya Nos escondemos Se esconden acá En la pared Nos escondemos acá Uy, uy Y jalo uno por uno ¿Verdad? Porque estos Este arquero de acá Es un desgraciado Ah, vale Tiene que haber cogido el báculo ¿Por qué tela? Ahora Dale Tirador Tirador O como Ya está Escucha que en verdad que Cuatro es otra cosa Que es hacerlo Hombre Claro Pero esto es un mago Este de acá Este es un mago Venga a matar Venga a matar Se me acaba el arma Por dos ¿Cuál? ¿Se te acaba? Me queda nada Un poquito Adelante Acá vamos a tener que pasar a arcos nuevamente ¿Dónde están los arcos? Demonio No me traje ni un arco Yo sí Te amo Creo que los dejé Yo tengo Un arco y un paro Yo tengo un báculo Un arco Ay, tengo solo un arco Yo tengo un arco Y medio Y un báculo y medio Yo tengo un arco Pero gastado ya Bueno, pero bueno Yo tengo un báculo medio Y un báculo Ya, porque el monstruo que sigue Es creo En mi parecer Creo que es uno de los más difíciles de todos Entonces hay que ir a por algo Al final Es el gigante de piedra Y este lanza un ataque, tío Este lanza un ataque Pues Esto es que me lo hago, bata A ver, venga Voy a coger un báculo Voy a coger sus arcos Voy a dejar estas cosas aquí, vale Voy a coger un arco más Por su arco Sí, son Este creo que tiene Pucha, ¿cuánto era? ¿1200? O ¿1400 de vida? Creo que era Voy a coger otro arco Yo creo que era 1200 Vale No, 1200 no es el de madera 1200 creo que es el de madera Un poco, ¿no? Un gigante de madera Este de acá de piedra Mira, nos va a perseguir tal cual Como los otros gigantes Pero cuando use su ataque Que no es en cono Si no es recto Un ataque recto Que golpea el suelo Que golpea el suelo recto Ya, si te toca eso No solamente te mata No solamente te mata a ti Si no Aparte que lo hace medio rápido No solamente te mata a ti Si no que hace que salpique Al momento que te golpea Hace que salpique el golpe Y a los que están Y a los que están a tu costado También les va a caer Así que es preferirle No estés tan justo El que va a morir Porque si no Lo arrastramos al lugar Donde matamos al otro gigante Que es bastante amplio Si, si, si Lo llevamos por allá Lo llevamos por allá Bienvenidos, Franco Por acá si es este Lo mejor que uno lo vaya jalando Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Voy a tratar de jalarlo hacia la pared Para que haga su especial Hacia la pared Que no nos caigan los golpes Vale 1400 es de vida Cuidado Lo voy a jalar hacia acá Hacia la pared Hacia la pared Ahí mira, ese golpe ¿Ven? Uy, se me la halla Si te cae eso, moriste No, no, no No, cuidado Que golpea fuerte Mierda, mierda, mierda No tengo vida Cuidado, cuidado con ese golpe Y es bien largo ese golpe Otra no lo cuento Otra no lo cuento Claro, es que yo quiero ir de cerca No, no No, no se le peguen No le peguen Mierda Joder Pero si fuimos a por algo ¿Por qué va a tener un poco cuerpo? Soy gilipollas Soy gilipollas Revívala, revívala, revívala Revívala Soy gilipollas Mira, te voy a hacer que traiga El truco es hacer que El truco es hacer que haga su especial Hacia la pared Me curame Para que no afecte a los demás Porque en verdad Su ataque tiene bastante distancia O sea, hemos dicho Vamos a por algo Venga, voy a tratar Que se me ha olvidado Dos veces Que te has pegado dos veces Que no te has pegado Vamos, vamos, vamos Concentrados Cuidado, Romy, por ahí Que va a tirar su especial Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy por aquí Ven, ¿cómo vas a traer algo tan rápido? Tienes que ir pegándolos a un costado Para que no te Para que el especial no mate a todos Ya, ya está muerto Y este siempre da colgante de oro O sea, que Lo mejor Claro, lo mejor Lo mejor Es matar a estos Acá Cúrame, monkey ¿Qué? O sea, Maverick Maverick Que es el que Tenía que atraer El gigante Tiene toda la vida No, pues Porque yo no lo he estado A mí solamente me ha perseguido Un rato nomás Da igual Da igual Tú eras el que Tenía que atraer El gigante Toda la vida A ver, espérense Porque no sé por qué No va el comando de Uptime No me voy a ni idea Ahora No sé Venga, ya vámonos Ya Ahora el que viene Acá está mi escudo Acá está mi escudo Va a venir igual que la otra vez Que al inicio Que vienen tres Acá sí necesito Las habilidades Las habilidades curativas De monkey ¿Me ponen un explorador? Sí, sí Hay que esperar Hay que esperar A ver, yo puedo hacer Yo tengo un objeto Que hace más reacuración No, pero cuárdate No No sé Pero si lo necesitan En algún momento O monkey tiene Recarga su poder Y nos vamos a morir Cuando veamos Sí, sí Mejor Cuando yo te diga No le hagas mucho caso Al stream elements Franco Porque estaba Como una Uy, se me van Mis compis Adiós A mí Ya En esta puerta de acá Hay un gigante De madera Que lo Ese de acá Lo matas al final Ahora Vamos a ir directo Al jefe Aquí En camino directo Hacia el jefe Que es lo Lo mejor Ese nos va a dar El jefe creo Que nos da Una ropa morada O arma morada Creo Y acá es Acá es el tema Espérenme un poquito Más atrás Uy, uy Vale, vale, vale No me quedamos Voy a apalarlos Pero bueno Aquí estoy Vale Ya caminen Ya caminen Tres de golpe O sea que Vamos a darle Que sea lo que seas Madre mía Ay Venga Yo de lejos Le voy dando Ya está No, joder Si os ponéis tan lejos Cubre el que esté Más cerca de mí Claro No hace falta A mí No hace falta que me cubre Ya, pero que Me voy a curar a Mamer Y vas a apuntar a ustedes Ah, no Yo estoy detrás Tienes que dirigirlo ¿Estás jugando con teclado? No Ah, felizmente Al menos vinieron dos Nomás O sea que Uy Tengo algo Todo normal Espérate 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 Que mi arco Se está acabando Vale Vale Ya Bueno, estos ya son Más Son simples Ya No sé ya Pero hay Como tres reunidos En un solo Entonces Uy ¿Quién le llamó? No le llame Ya va No importa Vamos a ver Es recomendable Que guarden Las armas de distancia Para los gigantes Ya Si es que no usamos Si es que no usamos Bombas Pero con bombas Nos guardamos un poco Nomás de armas de distancia Es que es lo que tenemos También Ya Esto los voy a jalar Nos escondemos En esta pared de acá Y uno solo jala De uno en uno A los zombies Zombies O los calvitos Los calvitos Que odia a Juanjo Ahí viene Ahí viene Un calvito Toma calvito Ay mira Con puñitos Y todo Porque se me acaba De alarma ¿Estás haciendo algo? Me acabo de alarma Para Para no dejar Armas Si no sabes Si es como Last Day De hecho es de la empresa ¿No? De Last Day Si De Kefi Esta super chula Además no tiene energía Vale Muy importante Aquí te puedes viciar Todo lo que tú quieras Que no gastas energía Esta super chulo Voy a jalar Voy a jugar Al chamán Voy a jalar al chamán Si El chamáncillo Ahí viene El chamáncillo Ahí viene Esconderse Esconderse No se pone El arma automática Tío Que mierda No no Acá no Y a este Vamos agachados Y le metemos Su golpecito triple Con la espalda Y lo matamos No tengo Armas De cuerpo a cuerpo Así que iré con el arco ¿Lo que hay? Yo voy con lanza ya Pero No esperamos Con lanza No importa Pero va Venga Nos reventamos Toma ya Ya está Acá hay Tres baúles Buenos Dejaste la Day Por este juego Bueno Está guay Me voy a dejar Ya Yo me fui A este primer Andalones Hay tres colgantes Uno de cada uno Y Runa de Poet Ya el resto Uso lo como quieras ¿Está para PC Este juego? El emulador Maverick Si no se faltan Pantalones Aquí hay pantalones Y algo Utan a los demás Esa ropa Es mejor guardarla ¿Hay ropa? Esa ropa Es mejor guardarla Para Para el PVP Cosas así ¿Cómo? Venimos con esta de acá Que es la La colchada La colchada Es la mejor Creo para Ya cuando nos abre La ropa Venimos con otra ropa Yo no tengo ropa Yo no tengo ropa Pero es que somos cuatro Cuando haces solo Odinga Ahí sí necesitas Un montón de ropa Te quema la ropa Prócticamente Ya Esta parte Vamos Cuando abra Va a salir Un gigante De madera Y uno De Con 500 De vida De De los chiquitos Vale El tema ¿Un gigante de madera? Yo me puedo llevar A cualquiera De los dos Un rato El tema Es matar Primero al chiquito Y luego Venir hacia el Vale Pero tienen que jalar Al de Tienen que jalar Al de madera Yo jalo Al de madera Para acá Y ustedes Se llevan al chiquito Para abajo Vale Y luego Yo le voy dando Vuelta A acá En este sitio Tú no cuéntate Esta puerta Para que vengan Para acá Y cuando veamos Que el de madera Se llama ¿Cómo van a poder El de madera El pequeño Va a estar primero Ah El primero Va a salir primero El primero Va a salir primero Véanme Joder Joder Este es como Las perras de Castor Espérate 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 Déjame ir viendo Para hacer clip Yo estoy guardando Todo Para hacer clip Está apuntando A ver Minuto tal Hay cosas que no puedo Pero quiero guardar todo El primero sale primero Entonces ya Ya escúchame Monkey ¿Dónde está monkey? Monkey Monkey Ya Nosotros mejor Nos llevamos a chiquito Hacia acá Y lo matamos Pero usa Usa curandero Ya Y Retro Y Retro Y Romy Llevense al grande Se lo llevan Para abajo A la parte grande De abajo Nomás Mientras Al gigante Si A la parte Al gigante Se lo llevan Hacia abajo A la parte Donde Estamos matando Al gigante De piedra A este Lo voy a Lo voy a tanquear Lo que pueda Porque mi ropa Está a punto De romperse Y si veo Que la vida Se me baja Demasiado Cambio a un arma Más fuerte Y le damos Con todo Y bueno Trata de curarme Si puedes Por favor Porque si no Estamos Pero Retro y Romy Tienen que llevarse Al gigante Ahora me termino Metiendo con monkey Acá Y vienen los dos Contra nosotros A ver A ver A ver Venga En caso Que pase eso Monkey Trata de De rodearlos Hasta que el gigante Use su especial Y salimos de acá Y nos vamos Todos hacia abajo Y los separamos Vemos la manera De separarlos En la parte más amplia Yo estoy nerviosa Por favor Venga gente Del público Prepáren a CF Es que con Con la habilidad De ilusionista Es mucho más fácil Por ahí si los puedes Resetear Pero necesitamos Más nivel Para eso Retro Llévatelo Tú Yo tengo Yo voy a estar aquí Esperando a que Cuando salga el primero Ya Voy a por el gigante Llévate el gigante Llévate el gigante Ya Vamos Vámonos Vámonos Hostia Joder A punta Sí, sí, sí Pero porque es una Para el otro lado Es retrasado Tienes que Tienes que Dirigirla Tío No, no Atrás Listo Cambia arco Monkey Vamos al toque A ayudarlos No, no, no Espera No 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 Se ven quedándole vueltas ahí abajo Cuidado que va a usar el especial Alguien cayó Alguien cayó Alguien Que es a la grande Espérense Llévense a ¿Dónde está el retro? Ay, aquí está muerto Rondo Es que revívelo No te metas ahí No te metas ahí Ven para acá Ven para acá Ven para acá Métete ahí Métete ahí No, no me encuentro Yo como Para eso existe la comida Nos jalamos de nuevo hacia abajo Vale, yo voy dándole, ¿vale? Usen vendas Usen vendas Vale Debuta No, no, no No, no, no Joder, que miedo pasé, tío Monkey Hagan un disparo menos Hagan un disparo menos Antes de salir Oye, oye Que rápido se ha morido Toma ya Joder Madre mía Tenía los huevos El mago glacial Vale, claro No lo tenía Ok, gracias Franco Sí, mago glacial Es bueno Si usas el otro báculo El báculo Puedes usar mago glacial Vale, pues ya está Los otros báculos que trajimos Con esos puedes usar mago glacial Y lanzarle la senda Para que vaya más lento No, el problema es que va lento O sea, si fuera un poquito más rápido podría atraerlo más rápido Dicen que si es como un tipo frenético, es de gigante Pues no sé qué decir Es como si no El frenético te mata de dos O de una si estás más deslipado A mí que voy desnudo No me mató de una O sea, no es verdad No es verdad Entonces, vale No, el de piedra sí es como un frenético El de piedra sí te da una y Ya no la cuentas ¿Quién es el de piedra? ¿Este está ahí? Ya, pero ya no tengo Por si acaso Por si acaso ya no tengo Escudo Ni ropa Así que vamos a ir Vamos a ir a la de Dios No más No tengo batería Voy a ponerme Voy a cambiar a de mente Si quieres Yo te doy la ropa que te has quedado No, pero si no tengo escudo No puedo Yo no puedo tanquear ya A ver, lo podemos dejar Lo puedo tanquear con No, no Podemos seguir avanzando también Un poco más Es que miren No tengo batería Es que no quiere perder El contenido 10% de batería Igual se resetea cada Cada 48 horas O sea que podemos volver mañana Terminamos Matamos a este y ya está, ¿no? Ya, ya, ya Matamos a este, pues Sí, sí Saqueador Venga, madre Tú que puedes Puta, puta, puta Uno de oro Sí ha morido Bueno, vamos pues Si no Sí Porque abrir esta puerta de acá Viene un gigante Si no tenemos el ilusionista Viene un gigante Y dos más Y mandamos a correr Para tenerla abierta Sí, sí, sí Porque como se me cierra el móvil O se me apaga el móvil No sería bueno abrir la puerta Y mandarnos a correr Para tenerla abierta Ah, tú sí, retro Ya, escúchame, escúchame Uy, espérate No, es posible que muera acá No, espérate Yo voy No, no, es que la idea es no morir Mira, la idea es de que El que abre la puerta Corra Y salga del mapa Lo antes posible Pero tiene que darte tiempo De poder salir Ah, da tiempo Tranquilo Abro y me mando a correr Sí, pero deja tus cosas En un cofre mejor Para que no se te gaste la durabilidad Pero salgan del mapa Salgan del mapa Porque demoran salir A ver, voy a dejarlo en En el cofre O sea, en el primer cofre De esta área ¿Cómo consigues bits? Pagando Ahí voy Bueno, entonces mañana Matamos al segundo jefe Sí O sea, terminamos el piso 2 Matamos al segundo jefe Y a los gigantes de ahí Y si los cálculos son correctos Nos podría dar para abrir El cofre verde El cofre de madera Y el cofre de plata A ver, te digo ahora Porque cada dos Odin Puedes abrir el de obro Más o menos Porque no te da soluciones Yo tengo Un cofre de madera En el cofre De la comunidad mía Ya, genial O sea, algo Vale, a ver Y al final No estamos al capito este Carnada Versión 3.0 Iniciando Tenemos 13 de plata 4 de oro 5 de oro Mira, lo más probable Es que hablamos El de plata Que podamos abrir el de plata Porque con todos los gigantes Que matemos Seguro que nos va a dar La cantidad que necesitamos Eso nos va a dar Unas armas azules Nos va a dar armas azules Y este Ropa azul también Y creo que algún arma Un arma morada También te da, creo El cofre Oye, con esa arma morada Genial para el PVP Así si lo vemos Sí Sí, claro Igual tengan Lo que puedan O tenganlo en su mochila Porque es posible Que haya algún bug Algo Y se resetee El piso O algo Y no Por allá Y no frigue toda la Sí Mejor Vamos a coger los báculos Ok, hay una tira de cuadros Estás agarrando Y qué más La lanza también Llévensela Cosas dentro de los baúles ¿Habían cosas en los baúles? Sí Yo creo que sí Uy, me está apagando ya Pero algo importante De repente Alicates Este Hay dos alicates Probablemente Hay otros de metal Algunos todavía sí Pero Mira, acá hay esto Acá hay unas minas también A ver A ver Por si acaso Lo podemos ir llevando A la base también O sea, no Eh, pregunta O sea, ¿abro todas las puertas O solamente a la que íbamos? Eh, a la que íbamos No más A la Si quieres Trata de abrir No, no vas a poder abrir todo Vas a morir No, sí, se puede Se puede, tranquilo Que yo tengo habilidad Se puede Mira, si puedes abrir todas Se abre todas Pero lo más probable Es que como salen unos Chiquitos Al inicio En la que vas a abrir Salen unos chiquitos Lo más probable Es que no te dé el tiempo Para que cargue todo Para abrir la puerta Así que Trata Trata si quieres No creo que puedas Si puedes Me refiero a todas Me refiero a todas Las puertas de inicio a fin Todas las que están cerradas Y todas No a las que vamos No A la que vamos De preferencia Abre a la que vamos Antes de morir Sí, esa es abierta Ya los dos me están siguiendo Tranquilo Eh Me refiero a las que quedamos ¿Seguro que no te siguen? ¿Sí? ¿Seguro que no te siguen? ¿Seguro que no te siguen? Sí, me están siguiendo Me están siguiendo Te estoy siguiendo Ah, ya Pero te digo En las que están por el camino Todas las puertas están por el camino O sea, si quiero las abro Si les puedes abrir Ábrelas Porque van a servir Aunque no es tan necesario ahorita Porque la idea es Que no nos vean los gigantes Bueno, me mataron Obviamente En el intento De dejar a los dos A los gigantes Y al otro En la primera sala Para tener tiempo Lo bueno Lo bueno que ahora Se resetean Pues entonces ya Es mejor O sea, ahora abro todo Nosotros vamos Vamos a ir Todas a primer intento Todas a primer intento Vamos Bueno, al segundo en realidad Pero vamos La puedo abrir ahí No, tengo espacio igual Ya vamos Aquí hay algo No Vale, vámonos Bueno, ese ha sido El vestíbulo Y la mitad del Del primer piso Pues nada Que me lo he pasado súper bien Que muchas gracias A las personas que se han pasado por aquí Y a todas las personas Que se han unido hoy Muchísimas gracias De verdad De corazón Mañana estaremos en el canal De Monkey D. Cloud ¿Vale? Porque seguiremos Tenemos que seguir esto Tenemos que llegar hasta el final Y nada Y muchas gracias a Selenita Por su beso de raid El Gangas Muchas gracias también Por tu raid Y a todos los que han estado Por aquí apoyando Tanto Last Day Como Frostball Y ya saben Se quedan por Bueno, se van a quedar por aquí Vamos a hacer un raid A alguien A ver, díganme a alguien Que les parezca Que está bien Santiago Hoyas Está también Es también Es conocido Bueno Sí, es verdad De todo el grupo también Y él suele hacer raids también A las más Oye, espera, espera Se me jode esto Vale, venga Vamos a hacer un raid A Santiago Hoyas Es verdad Me salí allí Y lo he visto también Sí, porque Porque el chicha Ni las gracias Se da cuando le hacen raids No, hombre Vamos a hacer solo a alguien Que de verdad lo necesite O que Yo qué sé Que está como nosotros ahí Por favor Gente que ni siquiera Va a decirnos gracias Pues no Un raid ¿Alguien de Last Day? Es que está A ver con Last Day O que has abierto las puertas ya Y me están cayendo La de Dios ¿Qué has hecho? A Santiago Hoyas El Sensei De Last Day A ver ¿Quién es el Sensei? Santiago Hoyas No, no, le dicen Le dicen el Sensei Vale, gente Pues venga Nos vamos a ir con Santiago Hoyas Pásense por allí Y le van diciendo Que vienen de parte De Remy Place ¿Vale? Y muchísimas gracias Son lo más grande del mundo Y mañana también estén por aquí A mis 6 de la tarde Porque estaremos en el canal De Monkey Club Y yo estaré alojándoles Un besazo Y buenas tardes a todos Buenas noches a todos Y buenos días A los que nos estén viendo Por la otra parte del mundo Y un besazo Chao Chao, chao Vamos a empezar A ver, venga Que en segundito ya estamos ahí Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete Dale like al video